¿Sabéis que recientes estudios relacionan el uso del portátil con problemas de fertilidad y disminución de la calidad del esperma. Cuando nos conectamos a internet a través de wifi no solamente emite el router, también la antena que lleva el propio portátil está emitiendo y en este caso directamente sobre tu zona genital. No es tan difícil cambiar la posición o mejor de todo utilizar un cable, porque ya sabes que tu salud es tu responsabilidad. Gracias por ver el video.